En Colombia y en muchos países de Latinoamérica hay un dicho que dice que el loro viejo nunca aprende y desafortunadamente para muchos de los ejecutivos que trabajan con nosotros, pues esta es una prevención importante además tienen otro reto grande que es el siguiente, que la generación previa o la generación después de ellos y ahorita los millennials, todos hablan dos o tres idiomas y es como si fuera pan comido y para ellos esto ha significado un esfuerzo muy grande y son ejecutivos que tienen puestos importantes en empresas, en bancos, en farmacéuticas, pero su nivel de inglés no está a la altura de su nivel empresarial o de sus logros empresariales o de la cantidad de ventas que han logrado entonces en cierta medida el idioma y sobre todo el inglés es su talón de Aquiles y ellos no quieren mostrar esta debilidad, pero la única manera en donde pueden mejorar es mostrándola es exponiéndose, es usándola, es cometiendo errores claro, cometer errores en público no es tan fácil y no es tan divertido pero toca, no hay otra manera para poder mejorar en el idioma que usándolo y el ejecutivo promedio hoy en día, por ejemplo en el caso de Colombia tiene otro problema más, que es el hecho de que sus hijos generalmente o ya hablan mejor están yendo a colegios bilingües o colegios con programas de inglés intensivo entonces hablan mejor inglés que ellos entonces por un lado en la empresa tienen colegas de mayor o de menor edad que hablan el idioma mejor que ellos y están constantemente dispuestos a verificar si esa es la debilidad si ese es el talón de Aquiles y por otro lado llegan a la casa y los hijos uy papi, usted cómo habla de mayor inglés, cómo pronuncia mejor dicho, como dicen acá en Colombia se la montan, se burlan de ellos entonces el reto para estos ejecutivos es doble tienen que desarrollar una coraza muy fuerte y mantenerse persistentes para poder trabajar y avanzar en el idioma ¡Suscríbete al canal!